Música Hola, soy Pili Flores Guerra Ya tengo 30 años haciendo publicidad, más de mil spots Actualmente presido la Asociación Peruana de Autores de Fotografía Cinematográfica Nos juntaremos para conversar un poco sobre el lenguaje del cine y la fotografía en la realización publicitaria Hablaremos sobre climas, ambientes, atmósferas en los espacios de la publicidad En junio los espero para conversar en Hablemos de Publicidad